La Comisión Nacional Forestal realizó un taller con técnicos y silvicultores de varias regiones de Michoacán como miembros de cadenas productivas forestales de Nahuatsen, Ocampo e Hidalgo, así como con asesores técnicos forestales con el fin de facilitar las condiciones de acceso a créditos a los productores silvícolas. Específicamente se apoyará a personas físicas y morales beneficiarias de alineamientos de apoyos a productos de plantaciones forestales comerciales del Programa Nacional Forestal que opera la CONAFOR, a empresas forestales comunitarias, personas físicas y morales que desarrollen proyectos de establecimiento o mantenimiento de plantaciones forestales comerciales sin ser beneficiarios de CONAFOR y a personas físicas y morales que, aunque no sean beneficiarios de la CONAFOR, desarrollen proyectos productivos. El Foro de Revisión de las Reglas de Operación y Esquemas de Financiamiento 2016 en Michoacán dio a conocer de manera puntual los apoyos que contiene el componente cuarto Silvicultura, Abasto y Transformación al informar acerca de los cambios que presentan para esta convocatoria 2016 e informó sobre los apoyos que ofrecen los esquemas de financiamiento por medio de FOSEFOR y Fondo Nacional Forestal para fortalecer el sector forestal. Además, se expusieron las modalidades y procesos para obtener financiamiento del fondo de crédito. Se mencionó la creación de una bolsa para contingencias ambientales como incendios, plagas y enfermedades por primera vez en la historia de la CONAFOR. Aunado a esto, se atenderá de manera adecuada la demanda de solicitudes que se recibirán en el presente ejercicio fiscal 2016.